Buenas gente, este video está patrocinado por Lineage 2 Essence. Lineage 2 es un MMORPG con el cual seguro que más de uno habéis crecido. En 2019, una nueva versión de Lineage 2 nació, y este mes de marzo lanzan una nueva actualización con un montón de novedades. Como por ejemplo, la nueva clase Asesino, un miembro de la organización Noda, del que actualmente no se conoce demasiado a nivel de lore. Nuevas zonas entre servidores, la fortaleza de Kavin, el templo pagano y el jardín de la autoridad, ahora servirán como una nueva zona de luteo entre servers. Se han añadido 13 nuevas armas inmortales, no solo son las más poderosas hasta la fecha, sino que además traen habilidades especiales y únicas. Así que ya sabes, regístrate completamente gratis en Lineage 2, con mi enlace en la descripción. Si lo utilizáis para descargar el juego, obtendréis objetos y ayudas para subir de nivel mucho más rápido durante 30 días. O sea, ¿cómo conseguiste su cuenta de Nimu? Pues, yo la tenía. ¿Y cómo puedo conseguir nombres raros? Pues, campeándolos. De la peor forma posible, campeando los nombres. O sea, yo puse LOLNames. Hay una página específica. Sí, hay una página específica y te dice el día. El día en el que va a salir el nombre. Y yo todo ese día estuve dándole F5 hasta que estaba disponible. Y ojo, siempre tienes que cambiarte el nombre con RP. Porque primero se abre para la gente con RP y luego para la gente con P. Después para los pobres. ¿Vos querés ser un pobre y que espera o querés ser un rico con el nombre? Para, va a ser. Nos van a superpapiar, vámonos. Vamos, tiene. Por ahí. ¿Tiene guard o... o están viendo el distinto por la pantalla? No, para aquí yo. Te está angustiando. Sí, le estaba haciendo, pero... Van a super morir igual. Teos. Puta, me hubiera venido bien la kill. Bueno, de igual. Ay, no, está a buscar tu... Hagamos esto. No, 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 estoy muy tocados. Igual puta la wea, pero bueno. Sacamos dos kills. No sé quién sacó la primera, pero sacamos... Acabo de rolear la skin equivocada. ¿Qué hago? Literalmente, no hagas nada más y manda un ticket a Riot. Agarra y manda un ticket a Riot. Ni te lo pienses. Y fue mispress, lo siento. O sea, siempre que les pase algo que digas que es súper tonto en el LOL. Aunque suene joda, literalmente tu mejor opción es agarrar y hablar con Riot. Agarra y habla con Riot de una, ni te lo pienses. Ey, ayuda. Voy, voy. Va el otro también. Nice. Ah, está bien. Sumen ni te lo pienses. Mensaje de una a Riot. ¿Te pueden revisar esto? Porque va a irte una a la otra. Voy yo, voy yo, vos quedate. Sí, sigue acá. Te ayudo. Vas a estar bien. Confío en vos. No, sí. Yo voy yo, yo voy yo. Ahí está suficiente, está bien. Uh, le pillaste. Voy a buscar a mí a ese. Un básico, un básico. No, mierda. Nah, está bien, está bien. Ah, no me arrepiento de mis decisiones. Qué putada. Qué rebelde la putada, no jodas. O sea, qué mal. Acá de volumen. Tan cerca y tan lejos. F. Cuando las maestrías tienen pitos es porque sos superior. Literalmente, además. Cierto, no te dejamos sacar tu cuerpo. El otro se está un cuarto de vida. Bueno. Igual te lo saco, debería haber. Voy, pero no tengo ultimate ni nada. Así que no creo que cambie mucho. A pecar. Hace muy cara la build, pero se me hace chistosa. Yo creo que no llamo ni carando. Oh, sí, sí, yo. Bueno, el otro es tonto. Uy. Acá. No, no, mala mía, mala mía. Me gustó literalmente posicionarme mal. Tengo ulti, hombre. Perfeo, diría mi. Pégale la ulti de una. Ahora, si puedes. ¡Ataque! ¡Violencia! No, me duerme. No sé por qué te lo pensas de tanto. Yo pensé que no la tenías de hecho, mala mía. Lo acabo de conseguir. Vale, está bien. Creo que se van al dragón. No, o bueno, el cartus. Voy para base. El cartus está muerto. No, fueron guardi... Guardiaron todo el río. No, es que como están viendo el stream de mierda, no sé si es que están viendo que está en... ¿Qué están ghosteando? Ah, sí, el otro. Sí, escribieron 8. Uno, creo que el cartus puso la mierda. No, el Atrox, pero lo puso en plural, así que es posteo en plural. Madre mía, man. Sí, el Tribush. No sé qué hace el Fearless Tick, pero ¿ok? Uy, ese gancho va a ser muy falso. La weá tonta, o sea... ¿Qué piensa que juega en G? Yo no me puedo creer que aún haya gente que se queja de G y este tipo de guardias. No hay un floreones. ¿Qué tal la mecánica? ¿De qué campeón se queja de G? No, ha venido uno y se ha quejado de G. Y yo estoy como... Ah. Es que él no le estaba a romper la Q del teclado. Hay totalmente básicos y saber itemizarse y ganar. El Fidder está espectacular, creo. Vamos. Espérate. Aquí está. Igual que farmeo de mierda tiene, ¿no? Eh, no sé, yo creía que debería tirar la R. Yo la tiré. No me lo escurré. Ah, está bien. ¿Banearon el mundo? No, no es que lo hayan baneado, es que no lo considero un buen pick para esta partida. Me sentía más cómodo jugando a otra cosa. Tiene el primer ítem. Vela feliz, parece que te lo he quedado. Me mató porque tiene exhaust, el hijo de puta, si no lo mataba. Me maté si lo maté el heraldo. Ya, o sea, la única razón por la que me mató es porque tiene exhaust, si no estaba muerto. Cuando pega uno, tiene más visión porque está angustiando. Hola, legendaria, te dejo de fondo mientras jugo la partida. Tomando la burla. Tuve el Thresh y la fina. Lo mato, los mato a los dos. Tengo ulti en 15, y te va la ulti de Jix. Es que tengo ya el ítem, el ítem gracioso, así que... Tengo una asociación de ataque no corto el mismo. ¡Dios! No, no vi el tiempo. Tenía el W, pero no pensé que me metería tanto. El ítem junto con la otra wea. A la wea. Es super mori. Confía en mis capacidades. Pucha, puya, puya. Ah, igual no pasa nada. Pero qué putada igual. Tira a la torre, ¿sabes? Igual, he de decir que Jix bien estúpido porque tienes estos dos ítems y luego la E y metes una cantidad de daño verdadero que me parece ridícula, o sea. El Thresh está ahí dentro. Oh, tiro flash. Qué pena. Igual creo que lo mato si le pego la Q. Ah, bueno. No me di cuenta, güey. Nada más... La retro, ni me di cuenta de que me estaba pegando. Da igual. La jocla me quedó todo. Creo que la persistión de la chelta ha cambiado. Sí, básicamente. O sea, piquear G esta partida, esta OPE, porque básicamente el equipo contrario no tiene forma de pararme, excepto que me pille el... Si no me pilla el Thresh, literal, pego gratis, autoataques. Esa es la cosa. Está bien. ¿Qué fue esa última? No sé, pensé que se iba a mover para otro lado. Creo que va a la otra. Uy, el mínimo. Aguiente. Está bien. Patria. Efe. Vamos. ¡Quida la torre! Hay tres en un punto. Sí, y hay tres en medio. Gane esta teletop y yo apuesta todo medio. Tooo. Ya vamos, rapaz. Ya es... ¡Venga! Me voy a caer al otro Pega, poco la Zoe Por cierto Como detalle De forma Alex Wade Uy, me enteraron feo No me muevo tan lento Yo les consigo juntales mecánicas EG Qué pena, por muy poco Sí, sí Lástima ¿Qué pasó con la que da el restaurante Bardock? Me pasó su contacto, pero no he hablado con él Está un poco liado Yo creo que esta semana hablaré con él igual Y la pregunta es, ¿qué sirven en el restaurante Bardock? Hamburguesas, es una birrevia igualmente ¿Por qué todos los influencers que se hacen en un restaurante siempre es hamburguesa? Porque es sencillo Interesa siempre además Todo el mundo tiene paladar de nenes chiquitos, así que es infalible Es que hay tanta variedad de hamburguesa para todo el público Que van a dormir Vas a acertar sí o sí Hoy en ocho tengo ulti Tres, dos, uno ¡No! Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres Tres, tres 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 El solo varón y cajito ¡Esto no van a hablar, pero es que sí! Sí, puedo ¿Pero hay algo? ¿Qué? Vamos, hagámoslo Igual está toda la jungla app Si está el Sion ahí, cuando llegue ahí, lo hacemos A eso me refiero a jugar con G no tiene lógica Bueno, no sé, en plan... Mátalo antes y ya está El Tunealos está acá Pero eso lo digo, que según esa lógica, esta cosa sería el... El pick más roto de Challenger Y yo no lo veo apenas, por eso soy el fondo ¿Por qué es el que no lo juega? ¿Por qué le tiene miedo a Alec? ¿Por qué ese porcentaje está en negativo en vez de en positivo? Porque es tan bueno que les puedo reganar O sea, lo que tienen que hacer ahora es Vayan a pelear, pelean como idiotas, los matan a todos Y cuando todos estén medio tocados, pego R y hago lo de allí Y ya está, no tire más Que gasten la mierda en ustedes, no en mí, vayan nomás No le aguanto al otro No joder No se que le damos ¿Qué más está weón? Regalen más La cura de los mugrosos No Te papearon No Te papearon No puedo ir No te voltees las calles Vamos Y pierde nadie Está muy chistoso ese pi Ay no Me morí Yo con el mejor bite en la mochila